La canela es una especie muy deliciosa y que ha sido apreciada por sus propiedades medicinales durante miles de años. La ciencia moderna a través de estudios ha confirmado lo que la gente ha sabido durante años. Por ejemplo, hemos podido comprobar que tiene poderosas propiedades medicinales, que está cargada de antioxidantes, que tiene propiedades antiinflamatorias, puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, además tiene un poderoso efecto contra la diabetes tipo 2, podría tener efectos beneficiosos en las enfermedades neurodegenerativas, puede proteger contra el cáncer, aunque si usas el tipo incorrecto de canela podría promoverlo, ayuda a combatir las infecciones bacterianas y fúngicas y mejora increíblemente la sensibilidad a la insulina. Y este último punto es el que te ayuda a perder peso de grasa siempre y cuando lo utilices adecuadamente. A lo largo de este video te enseñaré todo lo que debes saber sobre la canela, el tipo de canela que debes usar para evitar efectos secundarios, la cantidad que debes de tomar y por supuesto te diremos cómo lo utilizamos nosotros en nuestros planes nutricionales para ayudar a las personas a perder peso de grasa. Lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. Se ha utilizado como ingrediente a lo largo de la historia desde el antiguo Egipto. Solía ser rara y valiosa y se consideraba como un regalo digno de reyes. Hoy en día la canela es barata, está disponible en todos los supermercados y se encuentra como ingrediente en varios alimentos y recetas. Existen dos tipos de canela, la canela ceilán y la canela de casia. Y aunque ambos te brindan grandes beneficios, una de ellas también tiene un efecto tóxico cuando se consume en grandes cantidades. Por esto lo hablaremos más adelante. El olor y sabor distintivo de esta especie se debe a la parte aceitosa que es muy alta en el compuesto sin amaldehido. Este compuesto es el principal responsable de la mayoría de los poderosos efectos de la canela en tu salud y el metabolismo. Los antioxidantes protegen a tu cuerpo del daño oxidativo causado por los radicales libres. La canela está cargada de poderosos antioxidantes como los polifenoles. En un estudio que comparó la actividad antioxidante de 26 especias, la canela resultó ser la clara ganadora, incluso superando a los superalimentos como el ajo y el orégano. De hecho es tan poderosa que la canela puede ser utilizada como conservante natural de los alimentos. La inflamación es increíblemente importante. Ayuda a tu cuerpo a combatir las infecciones y a reparar el daño de los tejidos. Sin embargo, la inflamación puede convertirse en un problema cuando es crónica y se dirige contra los propios tejidos del cuerpo. Y en estos casos la canela puede ser muy útil. Los estudios demuestran que esta especie y sus antioxidantes tienen potentes propiedades antiinflamatorias. El cáncer es una enfermedad grave caracterizada por el crecimiento celular descontrolado. La canela ha sido ampliamente estudiada por su potencial uso en la prevención y tratamiento del cáncer. En general, la evidencia se limita a estudios en tubos de ensayo y en animales, los cuales sugieren que los extractos de canela pueden proteger contra el cáncer. Esta actúa reduciendo el crecimiento de las células cancerosas y la formación de vasos sanguíneos en los tumores. Y además parece ser tóxica para las células cancerosas causando su muerte. Un estudio en ratones con cáncer de colon reveló que la canela es un potente activador de las enzimas desintoxicantes en el colon, protegiendo contra el crecimiento adicional del cáncer. Estos hallazgos fueron respaldados por experimentos en tubos de ensayo que mostraron que la canela activa las respuestas antioxidantes protectoras en las células del colon humano. La canela se ha relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, la causa más común de la muerte prematura en el mundo. En las personas con diabetes tipo 2, se ha demostrado que un gramo o aproximadamente media cucharadita de canela al día tiene efectos beneficiosos sobre los marcadores sanguíneos. Reduce los niveles del colesterol total, el colesterol LDL, que es el malo, y los triglicéridos, mientras que el colesterol HDL o bueno permanece estable. Aunque más recientemente un gran estudio de revisión concluyó que una dosis de canela de solo 120 miligramos por día puede tener estos efectos. En este también se demostró que la canela incrementó los niveles de colesterol HDL bueno. Cuando se combinan todos estos factores, puedes reducir drásticamente el riesgo de enfermedades cardíacas. El cinamaldehido puede ayudar a combatir varios tipos de infección. Se ha demostrado que el aceite de canela trata eficazmente las infecciones de las vías respiratorias causadas por hongos. También puede inhibir el crecimiento de ciertas bacterias, incluyendo la listeria y la salmonela. Sin embargo, la evidencia es limitada y hasta ahora no se ha demostrado que la canela reduzca las infecciones en otras partes del cuerpo. Por último, también se sabe que los efectos antimicrobianos de la canela también pueden ayudar a prevenir las caries. La insulina es una de las hormonas claves que regula el metabolismo y el uso de energía. También es esencial para transportar el azúcar en la sangre desde el torrente sanguíneo hasta las células. El problema es que muchas personas son resistentes a los efectos de la insulina. Esto se conoce como resistencia a la insulina y este es un sello distintivo de las condiciones graves como la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. La buena noticia es que la canela puede reducir drásticamente la resistencia a la insulina, ayudando a esta importante hormona a hacer su trabajo y a revertir el sobrepeso y la obesidad. Numerosos artículos sobre la pérdida de peso y también muchos mensajes en foros, pregonan las virtudes de la canela diciendo comúnmente que aumenta el metabolismo 20 veces y que por lo tanto es un suplemento muy útil para la pérdida de peso. Y aunque efectivamente la investigación muestra que la canela tiene efectos beneficiosos en la composición de tu cuerpo, esto solamente pasa cuando la tomas correctamente. ¿Y será cierto que incrementa tanto a tu metabolismo? Hagamos un sencillo análisis para ver si esto es así. Si la canela incrementa el metabolismo 20 veces, deberíamos ser capaces de comer un poco de canela y perder peso como locos durante todo el día. Si normalmente quemas 2.000 calorías al día, con un poco de canela estarías quemando 40.000. Y obviamente esto no puede ser así. Richard Anderson es un científico en la USDA y él estudió numerosos compuestos encontrados en la canela para ver cuál era su efecto sobre el metabolismo del azúcar, publicando sus resultados en el año 2000. El equipo Anderson encontró que un compuesto en la canela, el polímero metihildroxychalcona o MHCP, incrementaba el metabolismo del azúcar en las células de grasa 20 veces. Más recientemente en el 2017, Juan Giang de la Facultad de Medicina en la Universidad de Michigan encontró que el cinamaldehido sí puede ayudar con la pérdida de peso. Pero quiero hacerte unas aclaraciones importantes sobre esto. Los experimentos de Anderson se hicieron inicialmente in vitro, es decir, en tubos de ensayo. Al aplicarse en humanos, se incrementó el metabolismo del azúcar en las células de grasa, pero no 20 veces, sino 3 veces. De igual manera, esto es bastante impresionante, considerando que solo debes añadir la cantidad adecuada de canela una vez al día para lograr esto. En estos experimentos más recientes en sujetos humanos, también se encontró que un extracto de compuestos solubles en agua de canela incrementaba la masa corporal magra, es decir, aumentaba la masa muscular. Y además disminuía la grasa corporal en comparación con el grupo de placebo. Y los resultados más recientes de Giang apoyan esto. Por último, los investigadores de la Universidad de Michigan han descubierto que el aceite también activa la termogénesis, un proceso metabólico del cuerpo que quema calorías para producir calor. Este proceso puede ayudar a impulsar la pérdida de peso, lo que lleva a los autores del estudio a concluir que la canela podría tener una serie de beneficios metabólicos. Wu y su equipo evaluaron las células grasas de una variedad de voluntarios y notaron una mayor expresión de los genes y enzimas que mejoran el metabolismo de los lípidos luego de haber sido tratados con cinamal de hido. Esto lo llevó a creer que cuando los humanos lo ingieren, puede ayudar a provocar la termogénesis y los subsiguientes procesos de oxidación de grasa en el cuerpo. Es decir, te ayuda a quemar grasa. La canela ha sido parte de nuestra dieta durante miles de años y la gente generalmente la disfruta. Así que nos ofrece un enfoque de salud metabólica que es más fácil de cumplir para nuestros pacientes y clientes. La casia puede causar problemas en grandes dosis debido al contenido de cumarina. El ceilán es mucho mejor en este sentido y los estudios muestran que es mucho más bajo en cumarina que la variedad casia. Ambos tipos tienen beneficios para la salud. Desafortunadamente, la mayoría de la canela que se encuentra en los supermercados es la variedad casia que es la más barata. Si quieres saber dónde encontrar la ceilán que nosotros recomendamos, dínoslo en los comentarios para enviarte directamente el link. Como puedes ver, dependiendo del beneficio por el cual quieres tomar canela, la cantidad varía entre media a dos cucharaditas al día. Si tu objetivo es perder peso de grasa, una cucharadita de canela ceilán al día mezclada en una bebida sin azúcar o preparada en té va a ser una excelente opción. El té de canela es increíblemente fácil de hacer e incorporar a tu dieta. Puedes beberlo caliente o enfriarlo para hacerte helado casero. La forma más fácil de hacer esta bebida es simplemente añadir una cucharadita o 2.6 gramos de canela molida a una taza de agua hervida y remover. También puedes hacer té de canela remojando un palito de canela en agua hirviendo durante 10 a 15 minutos, aunque la dosis no va a ser igual de concentrada. El té de canela es naturalmente libre de cafeína, por lo que puedes disfrutarlo en cualquier momento del día. Sin embargo, si estás específicamente interesado en sus efectos reductores del azúcar en la sangre, será mucho más efectivo consumirlo con tus comidas. Si actualmente estás tomando medicamentos para reducir el nivel de azúcar en la sangre, es mejor que consultes a tu médico antes de añadir el té de canela a tu rutina. Y bueno fanático del fitness, ese fue el video. Si quieres aprender cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!